El regreso al ROI diario está sujeto a las token. Como todos saben, solo podíamos vender alrededor de 151 millones de tokens, se suponían 750 millones de tokens que fueron designados para la fase 1, antes de que se cerrara la preventa. Hemos entrado en función en las bolsas, pero toma un tiempo para que el precio se estabilice en todas las bolsas y realice ventas razonables, lo suficiente para impactar en el grupo de arbitraje para generar suficiente ganancia, para permitir el ROI deseado. El final lo justificará todo, el tiempo es todo lo que tomará. Y estamos en buen camino para lograr esta expectativa.